El Cabre Carril, un baluarte de la producción minera de la Argentina, cuenta con nueve estaciones unidas por una de las primeras líneas telefónicas de la Argentina. La mina se encontraba unida con la Fundación de Santa Florentina. Tras el paso de los minerales por el horno, se empalmaba con el ferrocarril que transportaba el oro, la plata y el cobre del Chilecito a Buenos Aires, para luego mandarlos directo a Gran Bretaña. ¡Gracias! 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 yo en la sala anterior les comenté de este gremio que se arma acá en Chilecito justamente para darle y proteger todo este trabajo si bien a ellos se les daba un lugar donde vivir, se les daba el sueldo se les daba alimentos, agua, se les llevaba a cada estación muchas veces no les dieron lo que es herramienta en tanto en la explotación como en el ensamble de este carro de calle no se les dio muchas veces herramienta por eso van a ver que muchas de ellas no tienen terminaciones industriales pero si tienen unas terminaciones mucho más rústicas, más artesanales van a tener muestras también de las botas que ellos construían que son botas de suelas de madera, de cuero con agalles de cuero también no se les daba instrumentaria adecuada para el lugar donde ellos vivaná a la edulja a la edulja no no ya estas tres primeras estaciones que les mostré yo acá en fotos son las tres primeras rescatadas puestas en valor o sea que ustedes van a poder llegar solo tienen que encontrar guías de sitio que los pueda acompañar y darle mayor seguridad a partir de la estación número 4 en adelante si lo quieren hacer lo pueden hacer por sendero pero tienen que buscar un guía de montaña que los acompañe y ese ascenso es tarda tres días o sea que voy a pasar dos noches y tres días entre la estación número 4 y la estación número 5 van a encontrar un túnel ese túnel se construye porque era mucho exactamente ese ese túnel se construye porque era mucho más 150 metros por 4 de alto y no llevar hacia su cumbre llevar el cable entonces lo hacen al túnel después bueno tienen la estación número 6 la estación número 7 que son las estaciones que la gente que tienen más ansiedad de llegar y ver lo que suceden ahí en la estación número 6 se llama el cielo porque da la impresión que usted va a tocar el cielo ahí la estación número 7 se llama la estación calderita nueva que está es una estación que está al filo o al borde de lo que es el cerro y se le llama calderita nueva porque es la única que se le cambió totalmente la caldera y también la gente le gusta ir ahí a la noche pasar la noche ahí porque dice que el ruido del viento que rosa con las con las piedras y todo eso hace como si la gente hablara como si caminaran bueno tiene su misterio esa esa estación exactamente y bueno y después va a tener usted lo que son las estaciones 8 y 9 que ya son las últimas estaciones en esas estaciones ya empezamos a tener lo que son las nieves eternas la estación número 9 a donde ya está la el último trago y ahí empiezan a estar los primeros tocabón que es la que van a subir ellos la que van a ver después en un libro como la subían esta fue su gran compañera en altura gracias a esto se pudo hacer todo el ensamble en altura no y es así que le dan mucho más firmeza a lo que es hoy el cable calle en la parte superior de la galería van a empezar a tener ustedes lo que son las muestras de las nueve estaciones la estación número 1 que es la estación por donde ingresaron ustedes a donde se encuentran las tómbolas de descarga donde directamente venían las valoretes y se iban a descargar hacia los trenes después van a tener la estación número 2 que se llama el durazno ahí está se encuentra el motor principal que es el motor que tiene el circuito principal y se llama el durazno por el agua que coge el costado que es de color durazno entonces lleva ese nombre y después van a tener la estación número 3 que es la estación el pachón se llama así porque hay un pachón que nunca dio fruto o sino también se le apoda la estación de los viejos se llama así por el hecho de que la gente que no podía cumplir sus tareas por el deterioro físico que tenían en la altura se lo traían a esta estación cuántos años tenían esos viejos 38 40 años ya eran viejos que no si el deterioro físico que tenía era muy muy grande ya vieron ustedes que no no sé si está muy bueno entonces estos son los que le van a dar la mesa a todo este cabecaje y sobre la mesa tienen lo que son lo que es el libro que yo les hablé también que es un libro que les va a mostrar a ustedes cómo se hizo este cabecaje día a día así que mírenlo tranquilo les va a contar una gran historia ese libro y todo lo que yo les mostré ahora tiene su lado malo como en toda y lamentablemente igualmente actualmente también se ven cosas así y 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